Hola que tal amigos aquí MRSOTO3S3, en esta ocasión les traigo la canción de Bernardo Mata, si mal no recuerdo de Saúl Viera, el gabiloncillo, creo que así le decían a ese cantante, pues bueno les traemos el tutorial, una canción que me lo estoy pidiendo bastante en las últimas semanas, así que pues al fin llegamos a ella en la lista, y pues ya saben si les gusta el tutorial déjenos un like, eso nos ayuda bastante la verdad, suscríbanse para acabar nuestro vídeo, subimos más o menos cuatro a cinco vídeos por semana, a veces más a veces menos, dependiendo en cuanto material tengamos, también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar, les dejamos el link en la descripción del vídeo, junto con todas nuestras redes sociales, por ahí para que nos sigan, y también tenemos nuestro segundo canal por ahí, MRSOTO2Música, les agradeceríamos si van y se suscriben, pero bueno si perdemos tiempo la canción es un tono de re sostenido, también nos andamos recuperando, ahí va, pero bueno lo que se hace es un tono de re sostenido, cuando empieza, empieza el si bemol y el re sostenido, si bemol una vez y luego re sostenido cuatro veces, ok, luego re sostenido cuatro veces, ok, luego re sostenido, y luego aquí en fa dos veces, ok, esa es la primera parte, una vez más despacito, luego le hacemos, si bemol y do dos veces, si bemol, sol sostenido, sol y fa, cuando hacemos, si bemol dos veces, luego cuatro notas estas, si bemol, sol sostenido, sol, utilizando esta nota también, y luego aquí, recuerden que es como un sol menor y un fa menor, porque estamos utilizando estas notas dos, estas dos de aquí, las negras, ok, ok, la otra, la otra parte, como se dice, la segunda parte, sería, otra, ya me he confundido, sería, fa, re sostenido, luego re sostenido, ok, vamos a hacer, fa y re sostenido, después vamos a hacer, re, re sostenido y re, luego do y re, ok, la última parte, sería, si bemol do y si bemol, sol sostenido, si bemol y sol sostenido, luego sol, sol sostenido, sol, fa y re sostenido, lo voy a hacer toda esta parte bien bien despacito, en caso de que se confundan algo así, y para el adorno, pueden hacer esta figura, hacer, cuando hacemos, y luego, pueden hacer esta figura de seis notas, con dobles, sería así, básicamente sería como un do, si bemol, sol sostenido, sol, fa, y re sostenido, rápido, más o menos, no puedo hacerlo muy bien, todavía no tengo mucho movimiento, y me duele, pero, algo así cuando hacemos, algo así se tiene que escuchar, pues bueno, este tutorial, bueno, le guste por ahí el amigo que me andaba pidiendo, y pues bueno, ya saben, cualquier duda o pregunta, me la pueden dejar en los comentarios de este video, o me pueden mandar un mensaje por ahí a nuestra página de Facebook, ya saben, con nuestra página de Facebook, y nuestra página de YouTube, se llaman igual, MRSOTOM333, saludos.